Por ti, arriesgaré a mi vida a cambio de nada Por ti, tengo el atrevimiento de robarme lo dulce de tu mirada Por ti, bajé la guardia y no pude hacer nada Por ti, no volar sin alas, es algo fascinante tenerte en mi cama Por ti, mi vida ha tomado otro rumbo y es tan perfecto como tu belleza Que aparecieras en mi vida es lo mejor que me ha pasado Tal como en mis sueños, con mis manos recorrí tu cuerpo Y en ese instante quedé convencido que entre tus brazos no me falta nada ¿Quién iba a decirlo? Robar tus labios me robó hasta el alma De mil razones pa' sentirme vivo No cabe duda, eres lo que soñaba Está tu esencia en mis dedos y bajo llave está mi corazón Y sabes, eres mi más grande sueño hecho realidad Propuesta MX Por ti, mi vida ha tomado otro rumbo y es tan perfecto como tu belleza Que aparecieras en mi vida es lo mejor que me ha pasado Tal como en mis sueños, con mis manos recorrí tu cuerpo Y en ese instante quedé convencido que entre tus brazos no me falta nada ¿Quién iba a decirlo? Robar tus labios me robó hasta el alma De mil razones pa' sentirme vivo No cabe duda, eres lo que soñaba Está tu esencia en mis dedos y bajo llave está mi corazón Está tu esencia en mis dedos y bajo llave está mi corazón Lucas Conde Pista Lucas Conde Pista Escucha en mis dedos y bajo llave está mi corazón Lucas Conde Pista Lucas Conde Pista